Empezando directamente quería agradecerles porque ya somos 8.000 subs y también quería pedirles disculpas por la inactividad en el canal, he tenido que estar trabajando y pues no había tenido tiempo, hoy tuvo un día libre así que aproveché, espero disfruten el video, dicho esto empecemos. Empezamos con Frank, este está espiando una chica, la chica se da cuenta de que él la está mirando fijamente así que acelera el paso, la chica se llama Judy, Frank sabe dónde vive ella así que se va en su coche, ahora estamos en el apartamento de Judy, Frank la está espiando pero ella aún no se ha dado cuenta de que él está ahí, este se le acerca, ella está intentando entrar a su casa, mientras intenta entrar escucha que alguien le respira muy cerca, Frank le dice que por favor no grite, cuando ella va a gritar este le entierra un cuchillo en la garganta, seguido de esto le arranca el cuero cabelludo, ahora Frank está en su casa, este está revisando un sitio parasitas, ahí conoce una chica llamada Lucy, se quedan hablando un buen rato, esta le dice a Frank que le envíe una foto, Frank se la envía, ahora quedan de verse en un lugar, llegan a ese lugar, es un restaurante, aprovechando esto te digo que la mayor parte de la película es grabada en cámara en mano, estos dos se quedan hablando un buen rato, esta le empieza a coquetear, le coquetea muchísimo, en resumen le dice, eso me prende, Frank se está poniendo nervioso, él voltea y nota como todos lo están viendo fijamente, luego de la cabeza de la chica empieza a caer algo que parece ser sangre, Frank se va al baño y se toma unas pastillas, ahora van en el coche de Frank, este la llevará hasta su casa, en el coche esta le sigue coqueteando, luego en la parte de atrás ve unas manos, Frank le dice que esas manos son solo para una sesión fotográfica, llegan a la casa de la chica, empiezan a bailar un buen rato, esta le dice a Frank que se dé vuelta, Frank voltea y empieza a ver a la pared, se da vuelta nuevamente y ve esto, las cosas empiezan a calentar un poco, Frank sigue nervioso, esta lo coge y lo tira a la cama, pero la verdad es que me da muchísima risa la cara de Frank, la chica empieza a hacerle unas de cuello, mientras ella hace eso, Frank empieza a ahogarla, le mete un putazo y luego sigue ahogándola, luego de un rato esta muere, escuchamos a Frank diciendo, ¿por qué no las deja en paz? mira lo que me has obligado a hacer, seguido de esto, Frank le corta el cuero cabelludo a la chica, ahora Frank vuelve a su casa, él tiene un montón de maniquíes allí, coge uno de sus maniquíes y le empieza a pegar el pelo que le quitó a Lucy, este voltea a su cama y ve su otro maniquí, voltea de nuevo y ve a Lucy, eso se queda hablándole un buen rato a los maniquíes, luego empieza a romper todo, le acerca al espejo y le mete un putazo, ahora vemos como le peina el pelo a una chica, es Frank chiquito, peinando a su madre, volvemos con Frank, este ve que alguien le está sacando fotos a sus maniquíes, este abre la reja y se queda hablando un rato con esa chica, esta le muestra su álbum de fotos, la chica se dedica a sacarle fotos a maniquís, a Frank le llama la atención esto, así que la invita a ver su colección de maniquíes, se ponen a verlos un buen rato, luego de verlos todos, la chica le dice a él que ha organizado una exposición en un centro y quiere usar sus maniquíes, antes de que la chica se vaya le deja el número, la chica se llama Ana, antes de irse la chica le dice a Frank que tiene maquillaje en la cara, que estaba haciendo Frank con los maniquíes como para tener maquillaje en la cara, ahora Frank va hacia su cuarto, abre la puerta y ve a los maniquíes así, por cierto el cuarto está lleno de moscas, ahora Frank sale a la calle, empieza a ver a las chicas que pasan, literal se pasa varios minutos observando a todas las mujeres que pasan por la calle, este llega a un lugar donde hay una chica practicando, se las queja viendo un buen rato, entra al lugar y se queda observándolas, la chica va a su vestidor y Frank está ahí observándolas, mientras este la observa ella nota algo, se va acercando, pero justo cuando va a entrar llega su amiga, ahora las chicas salen, Frank las persigue, llegan hasta el metro, una de ellas se separa del grupo, se sube al tren y Frank hace lo mismo, durante todo el viaje Frank se queda observándola, esta se empieza a sentir incómoda así que se sale del metro, Frank hace lo mismo, Frank le dice, eres tan guapa y la chica empieza a correr, este empieza a perseguirla, así se llevan un buen rato corriendo jugando al gato y al ratón, la chica corre por todas partes mientras grita pidiendo ayuda, Frank se mete debajo de un coche, cuando la chica va a pasar, este la corta con un cuchillo, este sale, la chica está en el piso y este empieza a apuñalarla muchísimas veces, luego hace lo mismo que hizo con las otras chicas, les arranca el cuero cabelludo, ahora Frank ve las noticias, en esta se escucha que hablan sobre las mujeres que este mató, luego Frank empieza a escuchar la voz de su madre, se esconde y ve como ella entra con dos tipos al cuarto, Frank chiquito está viendo todo esto, cuando su madre iba a inhalar nieve esta lo ve, pero le da igual y sigue con el acto, Frank chiquito solo se queda viendo esto, ahora Frank está hablando con Ana por teléfono, mientras la observa desde lejos, mientras hablan llega un tipo, es el novio de Ana, pero ella le dice que es un amigo, se llevan un buen rato hablando, Frank ya está enamorado de ella, en resumen quedan de verse al otro día, ahora ellos están en el cine, se van varios minutos ahí, cuando salen a Ana la llaman, fue su novio, ella ya se tiene que ir, ahora Frank va camino a su casa, mientras va caminando se escuchan unos gemidos, este voltea y ve como le hacen el mete y saca a su madre, recalco que esto pasó cuando él era niño y para rematar su madre solo le dice que la espere en el auto mientras sigue en lo suyo, volvemos con Frank grande, este está en la exposición de maniquíes de la que le habló Ana antes, él está en el baño y ahí se encuentra con un canelita que no hace más que burlarse de él solo porque hace maniquíes, ahora se encuentra con una vieja castrosa que hace lo mismo que el canelita, burlarse de él solo porque hace maniquíes, ella es la jefa de Ana, cuando la señora se va a ir Ana se ofrece a acompañarla, pero la señora le dice que no, que ella se va sola, Frank se queda espiando a la señora, luego empieza a perseguirla, llegan hasta el departamento de la señora, ahí la ve tomando un baño, se queda observándola un rato, esta se quita la toalla que tenía en la cara, este la coge y empieza a ahogarla, no la mató, simplemente hizo que se desmayara, ahora la tiene atada encima de la cama, en resumen le hace lo mismo que le hizo a las otras, les corta el cuero cabelludo y luego se lo arranca, ahora mientras este está en su casa lo llama Ana, le habla sobre el asesinato de su jefa y así se van un buen rato hablando, Frank le dice a Ana que no debería estar sola en ese momento y que él irá a acompañarla, Frank llega a casa de Ana, se llevan un buen rato hablando, en todo este rato Ana le dice que fue culpa de ella por no acompañar a su jefa hasta su casa, Frank le dice que no, que no fue culpa de ella, luego le dice que han matado y mutilado a más chicas y que no fue culpa de ella, Ana sospecha ya que en las noticias salió que encontraron a chicas muertas pero nunca dijeron que mutiladas, Frank intenta convencerla de que todo está bien, Ana le dice que se vaya, Frank le dice que se calme, Ana con un cuchillo y empieza a amenazarlo, Frank le sigue hablando, Ana le tira con el cuchillo y lo corta, Frank le mete reverendo puntazo, la coge de las piernas y empieza a arrastrarla encima de los vidrios, Ana lo patea, se levanta y le entierra el cuchillo en la mano, luego corre y se encierra en un baño, Ana empieza a gritar pidiendo ayuda, alguien empieza a tocar la puerta, es el novio de Ana, Frank la abre y se esconde por detrás de la puerta, el novio de Ana entra con un bate, voltea y Frank le entierra el cuchillo en la boca, Frank empieza a tocar la puerta y a pedirle a Ana que la abra, mientras hace esto por la espalda se acerca el novio de Ana y le mete un batazo, Frank lo coge y rompe la puerta con él, este se empieza a acercar a Ana, luego la coge con unas cortinas, la duerme y ahora la lleva en su carro, la lleva hasta un callejón, este abre la puerta de su carro, quita la cortina y ya no está Ana, está un maniquí, esta sale del lado y le entierra una mano de un maniquí, luego sale corriendo pidiendo ayuda, Frank se saca la mano, ahora empieza a perseguirla, mientras la persigue tiene recuerdo de los momentos que pasó con ella, Ana ve un carro y pide ayuda, se sube al carro y atropellan a Frank, luego el carro se choca, Frank se acerca y ve a Ana en el piso, esta está agonizando, esta le empieza a decir que él solo quería estar con ella y que nunca quería hacerle daño, luego le dice que le presentará a su madre, saca una afeitadora y ya sabemos que pasa, ahora está en su casa, tiene un anillo de bodas y está al frente de un maniquí, le pone el anillo y dice, estaremos juntos para siempre, Ana, este coge el maniquí y lo lleva a un cuarto, en ese cuarto ve a Lucy, también ve a la vieja castrosa, también ve a la chica del metro y también a la del principio, mientras acaricia el maniquí se le acercan sus víctimas, estas lo cogen y lo tiran a la cama, seguido de esto empiezan a despedazarlo y desgarrarlo, este solo grita mientras le arrancan la piel, luego vemos a la policía en casa de Frank y ahí ven todos los maniquíes, también ven a Frank tirado y al parecer muerto, comenta que te apareció la película y también si tienes alguna película que quieras que yo resuma por favor coméntala también, da like, suscríbete activando la campanita y no olvides cepillarte antes de dormir.